hola familia bienvenidos de nuevo a nuestro canal se escuchó leco en todo aquí y gritamos mucho familia bienvenidos de nuevo en serio que un gusto que estén aquí con nosotros de nuevo pero que vamos a hacer el día de hoy vamos a tomar fotos en un centro de diversión porque familias ya se dieron cuenta tenemos una página en facebook y ahí les estamos subiendo fotos tan siquiera dos o tres veces a la semana que les vamos a dejar si vayan a seguirnos en facebook de la familia por favor pero ya nos vamos a meter porque está como lloviendo poquito si está muy frío así que i vamos a tomarnos una foto aquí en este lugar esta es la primera foto que vamos a hacer así que ok familia ya esta fue la primera locación aquí es como un tipo de boliche verdad pero es así como va a tirar una pelota pero familia si quieren ver la foto aquí se la dejamos y recuerden ir a nuestro facebook a mirarlas a nuestro Instagram y denle un like ok familia sigan viendo con nosotros o 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 ya son las 12 familia ay no familia ya llegamos a la casa solamente nos queremos despedir de ustedes esperamos que tengan una buena noche o días donde quiera que se encuentren recuerden ir a nuestro facebook y mirar estas fotos y denle mucho amor por favor o 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